Harán 42 mil veces lo ha apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo ha apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo ha apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo, y es momento de conocer el resultado. Aquí gana el número 3, 6, 3, 3, con el signo acuario, verifiquemos juntos el resultado. Aquí va de nuevo el ganador, número 3, 6, 3, 3, signo acuario, 36, 33, con el signo acuario, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.